Bueno, pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias nuevamente por estar el día de hoy con nosotros. Ya me conocen, mi nombre es Rubén López, soy el director de Aquapad y en esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Rosario Martínez Yañez. La doctora Rosario Martínez Yañez es médico veterinario zootecnista con una maestría en producción animal tropical y un doctorado en ciencias agropecuarias, ambos con especialidad en nutrición animal. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2012, actualmente es nivel 1. Desde el 2011 es profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, actualmente es profesor de tiempo completo, titular A. Desde su creación en el 2012 es responsable del laboratorio de agricultura y del 2017 a la fecha, funge como directora del Departamento de Veterinaria y Sotécnica de la Universidad de Guanajuato. Fue miembro del Comité Institucional de Bioética en la investigación de la Universidad de Guanajuato y galardonada con el Premio Nacional de la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal en el año 2011, en el nivel de posgrado. Del 2018 a la fecha es representante institucional de la Universidad de Guanajuato ante el Instituto Nacional de Pesca y Acocultura en México y miembro del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal con NASA México en el área de producción acuícola. Del 2012 a la fecha ha sido directora de 7 tesis de licenciatura y 4 de maestría. Actualmente es directora de 4 tesinas, tesistas de licenciatura y 2 de doctorado en proceso. Es autora de diversos artículos publicados en Frontiers in Physiology, Fish Physiology and Biochemistry, Aquaculture Research, Aquaculture Aquatic Biology y Aquaculture International, entre otras. Autora de dos patentes registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, y ha sido ponente por invitación en diversos eventos, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, pues sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora. Es un gran gusto tenerla el día de hoy con nosotros, compartiéndonos sus experiencias, doctora. Muchísimas gracias, colega. Bueno, pues al contrario, agradezco mucho la invitación para compartir con ustedes. La intención del día de hoy quiero compartir, me pidió Rubén que pudiésemos hablar un poquito de las cuestiones de bioética y bienestar que hemos estado abordando y generalmente este tema que les voy a dar al día de hoy me lo solicitan con cierta regularidad para las capacitaciones de personal y también para, es una clase, o mejor dicho, son pláticas que se dan de forma obligatoria y muy recurrente, sobre todo en posgrados, con cuestiones de investigación, pero también abordamos algunos detalles propios de la producción en animales. La primera parte es un marco general, normativo, ¿sí? Y poco a poco vamos a ir adentrándonos un poquito en el tema y al final vamos a cerrar con organismos acuáticos. Entonces, siéntanse por favor con toda confianza de preguntar en algún momento, no pasa nada, me pueden interrumpir, pregunten, dialogamos o en su defecto, si gustan, ir apuntando sus preguntas o sus observaciones y con todo gusto al final las abordamos y las dialogamos. Bueno, en primer lugar, bueno, el contenido de la plática, como les comentaba, me voy a permitir cerrar mi video, ¿sí? Y vamos a enfocarnos en la presentación y con todo gusto al final vuelvo a abrir video para interactuar con ustedes. Bueno, les comentaba que esta plática se va a... el contenido de la siguiente plática, vamos a hablar un poquito de introducción. Vamos a hablar de conceptos básicos que tenemos que revisar. Tenemos que hablar también de las cinco libertades y que hoy en día vamos más allá de las cinco libertades. Hoy en día lo correcto al año 2020 es hablar de los dominios. Desde hace ya algunos años se habla ya de los dominios de la década de los 2012, 2013 para acá, pero como que en los últimos años ha tomado una fuerza importante. Tenemos que hablar también de qué significa el bienestar animal, ¿sí? Y me gustaría compartir mi visión con ustedes de las tres R's. Y vamos a hablar también del marco negativo y vamos a concluir nuestro tema. Para empezar podemos comentar que toda persona que tiene una relación directa con los animales debe incorporar y manejar en su práctica diaria conceptos básicos que permitan una mejor relación con los animales. Es decir, los seres humanos tenemos que estar conscientes que tenemos que ser correctos con los animales, ¿sí? Bien. Dentro de los conceptos básicos que vamos a dialogar, vamos a ver qué es ética, bioética y zoética. Resulta ser que la ética es una cuestión filosófica, viene de la filosofía. Y la ética se refiere a la moral. La moral propiamente y las obligaciones del hombre, entendiéndose como un conjunto de normas que rigen la conducta humana. Entonces, bioética será aquellas normas de conducta que el ser humano debe de tener o que debe de respetar o observar con respecto a la vida. Por eso es bioética, es vida. Y de aquí entonces se desprende el término de zoética y podemos manejar un concepto de zoética como el conjunto de normas y obligaciones que las personas tenemos que observar y respetar con respecto a nuestra relación con los animales. Entonces, fíjense, la bioética trata de los conflictos morales. ¿Por qué? Porque constantemente las personas que trabajamos con animales entramos en un conflicto moral. Nosotros mismos como médicos, veterinarios o tecnistas, estamos en un conflicto moral constante. ¿A qué me refiero? Si ustedes se dan cuenta, nuestra carrera es médico, veterinario o tecnista. Por un lado somos médicos y por el otro lado somos zootecnistas. Y para la medicina, los preceptos globales de la medicina o fundamentales es vida, función y estética. Primero, preservamos la vida, es lo más importante para nosotros. Después será la preservación de la función del órgano que estemos atendiendo. Y al final si se ve o no bonito, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que preservar es la vida. Pero lo simpático es que cuando hablamos de la parte de zootecnia, es, ah, ya está feo, no produce, mátalo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde empezamos también con nuestros conflictos morales, ¿sí? Entonces, ese conflicto moral que tenemos dentro de la parte de que tenemos que hacer dinero, tenemos que producir. Entonces, eso viene a complicar un poco nuestra visión en nuestra práctica profesional. La bioética, como comentábamos, es el abordaje y la relación entre los humanos y los animales, ¿sí? Es un pilar importante para todos nosotros que somos profesionales en salud animal. No importa si son animales para la crianza, es decir, ya sean animales productivos, animales de compañía y mascotas, o animales que sean utilizados con fines académicos o de experimentación. Todo ser vivo, todo tiene, todo ser vivo, tiene derecho a ser respetado, a ser tratado con respeto y con dignidad, ¿de acuerdo? Entonces, empiezan a saltar, a sobresalir algunos conceptos claves, ¿sí? Respeto, dignidad, bioética, relación, ¿de acuerdo? Relación humano-animal, ¿sí? Para que podamos realmente tener un uso adecuado de los animales que utilizamos. La bioética tiene cuatro principios fundamentales, fíjense, vamos a revisarlos. Primero tenemos el principio de autonomía, que nos dice que es de carácter imperativo, o sea, se tiene que implementar y debe de respetarse como una norma, ¿ok? Excepto en situaciones en las cuales no se puede ejercer. ¿En qué tipo de situaciones no se puede ejercer? Fíjense, de favor, dice ahí, personas en estado de coma o daño cerebral cerebral o niños pequeños. Y desde ahorita se los digo para que nos vayamos acostumbrando a los conceptos. Los animales tienen que ser vistos, deben de ser vistos, tienen que ser tratados y deben ser respetados como niños pequeños. Eso no se les olvide. Si ustedes logran visualizar a un animal como un niño pequeño en cuanto a su calidad moral, entonces vamos por buen camino y podemos también transmitir la idea correcta a las demás personas. Fíjense, los animales no pueden ejercer su autonomía, porque entonces los terceros deben de tomar decisiones por ellos. Es una responsabilidad que cae sobre las personas que son dueños de los animales o que están a su cargo, ¿de acuerdo? No se les olvide este detalle. Los animales deben de ser visualizados y tratados como si fueran niños pequeños. El siguiente principio es el principio de beneficencia, que dice que es la obligación de actuar en beneficio de los otros, promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo los prejuicios. Aquí esto tiene que ver también un poquito con el primer principio. Fíjense, es buscar el bien aumentando los beneficios y reduciendo los daños. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos la vida de los animales para consumo de alimento, estamos buscando el bien general. No te quiero hacer daño porque te quiero matar, sino tengo que matarte, quitarte la vida para que otros tengan alimento. Entonces, es un principio de beneficencia. Aquí tenemos que tener bien claro que nada, absolutamente nada, justifica la crueldad. Absolutamente nada es justificante de crueldad. Esto quiere decir que no debemos de tratar a los animales de manera cruel. No se les debe de hacer daño o provocarles lesiones de manera injustificada. Si en un momento dado tenemos que tratar a un paciente y tengo que inyectarlo, hacer una cirugía o hacerle un daño por su beneficio, entonces la cosa cambia totalmente. El tercer principio es el principio de la no maleficencia. Y esto significa el abstenerse de realizar acciones de forma intencional que puedan dañar o perjudicar a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que determine el interés de nosotros como seres humanos de no hacer daño. No es mi intención hacer acciones que dañen o que lastimen. Pero obviamente esto tiene que ver directamente con el actuar de las personas, con el actuar de los seres humanos. Entonces, determina el interés de las personas, de todos nosotros como seres humanos, del no hacer daño. No debemos hacer daño. El cuarto principio es el principio de la justicia. Se refiere a la igualdad del individuo. ¿Qué significa esta parte? Y lo subrayo ahí, fíjense. El principio de justicia tiene que ser visualizado en términos de justicia retributiva. ¿Qué quiere decir que si por necesidad nosotros tenemos que tomar, por ejemplo, la vida de un animal, ¿sí? Para beneficio nuestro, porque me lo voy a comer, perdón, o beneficio de otros, ¿sí? Entonces, tenemos que quitar esa vida, ¿de acuerdo? Pero éticamente y moralmente tenemos que retribuirlo al mismo nivel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Proporcionar una vida lo más agradable posible, con el menor sufrimiento posible, provocando una muerte rápida y con el mínimo dolor. ¿Esto qué significa? Que tenemos que actuar con respeto y con responsabilidad hacia los animales que tenemos bajo nuestro cuidado. Entonces, esto nos indica que la bioética se relaciona con los valores, si ustedes se dan cuenta. Valores como sensibilidad humana. Tenemos que ser sensibles ante el otro. Comprensión. Tenemos que tratar de comprender al otro, aunque sea de una especie diferente a nosotros. Tenemos que ayudar, ser generosos. Nena, tenemos que ayudar, ser generosos, sinceros, sencillos, modestos, etc. Solidarios, respetuosos, ¿sí? Con una autocensura. ¿A qué nos referimos con autocensura? Que si yo sé que lo que voy a hacer es malo, que no es correcto, entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿De acuerdo? Prudentes, honestos y también justos. Otro de los conceptos básicos que tenemos que revisar es de los conceptos de estrés. Resulta ser que tenemos dos formas de visualizar al estrés o de estrés como tal. En este caso, estamos hablando que es el estrés y el diestrés. Eo estrés y diestrés. Perdón, pero ¿me están escuchando? ¿Sí vamos bien? Sí, doctora, se escucha bastante bien. Perfecto. Cualquier cosa me dicen, ¿sale? Gracias. Gracias, doctora. Ok, entonces, hablamos del eoestrés y del diestrés. Primero tenemos que ver el concepto de estresor. Estresor es todo aquel factor que afecta al organismo y pone a prueba su resistencia. ¿De acuerdo? Y tenemos tanto estresores internos como estresores externos. Cuando hablamos de un estresor interno, estamos hablando, por ejemplo, de hipoglucemia. Y entonces, la hipoglucemia desencadena que el centro del hambre se activa y entonces, ¿qué nos da? Hambre. Y eso es un estresor. Un estresor de tipo externo, por ejemplo, es la radiación solar, el calor, el frío, el aire, ¿sí? El viento y todo lo que nos afecta que esté fuera de la piel propiamente. Es decir, el medio externo del animal. No. Gracias. Bien, en cuanto al estrés, el estrés es una respuesta biológica compleja e inespecífica que se desencadena cuando un estresor está presente. Y el objetivo es contrarrestar el efecto, precisamente, del estresor. Entonces, cuando hablamos que el estrés es una respuesta fisiológica, quiere decir que es una respuesta totalmente normal del organismo, ¿de acuerdo? Gracias a que tenemos estrés, podemos adaptarnos. Resulta ser que el estrés no es siempre un estrés malo. Por eso hablábamos de eoestrés, déjenme regresar aquí, del eoestrés contra el diestrés. Entonces, el concepto de eoestrés significa es un estrés de tipo positivo. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, pensando en un cachorro de perro, cuando los cachorros se ponen a jugar, se capacitan, entonces, para una cacería futura, ¿sí? El juego estimula también la liberación de hormonas, entre ellas tanto adrenalina como cortisol también, ¿sí? No solamente el cortisol se libera en estados de estrés negativo, sino también tenemos en un estrés positivo. El cual permite que la energía acumulada que tienen los animales pueda salir. Es decir, es un escape de energía que cuando la energía se acumula y no tiene una forma de escapar, entonces, un animal puede resultar ser agresivo, puede morder, puede atacar, porque se siente de tal manera impotente, vulnerable, que puede llegar a ser agresivo para poderse defenderse. Y el diestrés o el estrés negativo, ahora sí, estamos hablando de esos factores estresantes que pueden provocar un detrimento en el organismo. Entonces, hablamos que el estrés no siempre es malo y para eso, entonces, se genera un sistema que se le conoce como síndrome general de adaptación. El síndrome general de adaptación es un mecanismo perfectamente normal en el organismo y precisamente habla sobre cómo el animal va a hacerle frente a ese estresor. Primero vamos a tener una reacción de alarma. Vamos, el estímulo es captado, ¿sí? Y llega por medio del sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central y del sistema nervioso central sale una respuesta. Y esa respuesta va a permitir que el animal tenga la resistencia suficiente como para hacerle frente al estresor y pueda contrarrestar el efecto de dicho estresor. Pero de repente podemos llegar a tener cierta cantidad o tal cantidad de factores negativos alrededor o internos, no solamente externos, que puede en un momento dado ya no compensar dicho efecto estresor y el animal puede caer en el agotamiento y en el agotamiento puede caer en la muerte. Abajo se me ocurrió ponerle la palabra de capacitación porque comentaba yo en un principio que no todo el estrés es malo. Entonces, cuando un estresor, el animal es capaz de hacerle frente, disminuye su efecto y entonces puede adaptarse a ese estresor y puede hacerle frente y disminuir el daño o el efecto que tiene, al estresor ya no se le llama estresor, se le conoce como capacitador. Y la capacitación es el hilo conductual de la evolución. Otros conceptos básicos que tenemos que hablar es precisamente del comportamiento. El comportamiento, sí, su concepto puro es que hace referencia a la conducta, a la manera de actuar y es una secuencia compleja de actividades motoras que permiten a los animales la interacción. Pero no solamente la interacción con el medio, sino también la interacción con los otros, ¿de acuerdo? La interacción consigo mismo también con las partes de su cuerpo, ¿de acuerdo? Con la interacción con sus semejantes, con la interacción de otros individuos de otras especies, por ejemplo, interacción humano-animal y la interacción con todos los elementos que tienen en su medio, ¿sí? Y ahora sí podríamos empezar a abordar un poquito de lo que significa el bienestar animal. Uno de los tantos conceptos de bienestar animal que podemos encontrar en la literatura es que el bienestar animal es un conjunto de elementos y factores que permitan a los animales vivir de forma adecuada, que permitan su comportamiento de acuerdo a la especie. Pero fíjense que aquí se empieza a complicar la cosa cuando hablamos de que los animales tienen que estar bien y con tranquilidad. Hablando netamente de animales acuáticos, ¿sí? Se empieza a complicar un poco la existencia. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que los animales acuáticos son extraterrestres, efectivamente, pero viven en la tierra, viven en el agua. Pero resulta ser que los animales acuáticos los tenemos que visualizar de manera un poco diferente. ¿En qué sentido? Que generalmente cuando hablamos de animales terrestres, hablamos de espacios en metro cuadrado, por ejemplo, densidades de carga y cosas por el estilo. Pero resulta ser que en los animales acuáticos nuestro espacio cambia y ya no es cuadrado, ahora es cúbico, ya no es área, ya es volumen. Entonces, resulta ser que de los estresores más grandes que podemos nosotros tener en medios acuáticos, es precisamente todos aquellos que se encuentran en el agua y que pueden ser detectados en el agua. La calidad de agua es indispensable para el mantenimiento de organismos acuáticos. Y recordemos que hay parámetros bien claros para el cultivo de cada una de las especies. Entre ellos, pues la temperatura, el pH y el amonio en cuanto a los cambios físicos y químicos. Pero también tenemos que ver la interacción entre los animales. Y aquí estamos hablando de carga animal por metro cúbico de agua. ¿De acuerdo? Obviamente, entre mayor cantidad de animales tengamos en un espacio cúbico, en volumen, mayor va a ser la interacción. Y lo simpático es que en animales acuáticos, a diferencia de los terrestres, que el terrestre solamente interactúa casi casi de lado a lado, en los animales acuáticos podemos interactuar en todo sentido. Porque un animal puede estar aquí arriba o puede estar aquí, o puede estar abajo de mí, o puede estar atrás de mí, o puede estar delante de mí. Entonces, la interacción se complica un poquito. Obviamente, esto tiene que ver también con los fenómenos de alimentación. Estamos súper conscientes, todas las personas que nos dedicamos a organismos acuáticos, que el momento clave para determinar más o menos el bienestar de un estanque o el cómo están mis animales, es precisamente al momento de la alimentación. Porque en otro momento no alcanzamos a ver a los animales, sobre todo si trabajamos con estanques. Si tienes una pecera o tienes un estanque que tiene una ventana, pues podemos más o menos estar viendo a los animales. Pero si no, si tienes solamente un estanque y lo único que alcanzas a ver es precisamente la parte superior del estanque, es obvio que el único momento en el cual tú puedes ver la interacción como tal del grupo de animales que tienes bajo tu cargo es precisamente en el momento de alimentación. Por lo tanto, la alimentación es un factor súper indispensable que hay que tener cuidado, hay que controlar y cuidar muchísimo y estar súper observadores con el comportamiento de los animales. Y obviamente esto tiene que ver con la interferencia humana. ¿Cuál es el manejo? ¿Cuántas veces voy a desdoblar un estanque? ¿Cuántas veces les voy a dar de comer? ¿Qué tipo de alimentación les voy a dar? Porque eso también tiene que ver con la decisión que yo tomo para darle de comer. ¿Cuántas veces? ¿Con qué frecuencia? Si en la mañana, si en la tarde. ¿Cuánto le voy a dar en la mañana, cuánto en la tarde? Si llego y les chiflo a todos los estanques para llegar o si no hago ningún solo ruido. Si de repente pongo música, si hay perros alrededor o si tenemos ganado o cosas por el estilo que podemos llegar a ver en las producciones acuícolas. Hablábamos hace ratito de el síndrome general de adaptación. O sea, es decir, los animales casi casi o te aclimatas o te aclimueres. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a nuestros animales para que estén lo mejor adaptados, que realmente estamos hablando que es lo mejor aclimatados, porque esa realmente sería la palabra correcta, aunque los libros de repente lo llaman como adaptación. Realmente no estamos hablando de una adaptación porque la adaptación es un proceso biológico en el aspecto de que lleva mucho tiempo hacer un cambio físico, un cambio fisiológico para adaptarse. Aquí yo creo que podemos estar hablando, desde una particular perspectiva, más de aclimatación. ¿Cómo me aclimato a las condiciones que tengo alrededor? Entonces, la aclimatación o la adaptación, si ustedes quieren, al ambiente es imposible. O sea, las condiciones que nosotros les damos a nuestros animales definitivamente no son para nada las adecuadas a la especie. Y entonces, de plano, se va a presentar la muerte, se van a presentar enfermedades. Y podemos en un momento dado perder todo el cultivo, ¿sí? Porque acuérdense que en organismos acuáticos de repente eso puede pasar, que en un momento dado todo el estanque completito se nos puede morir. O un segundo nivel, es decir, que la adaptación al ambiente es posible. Tiene un costo biológico importante. ¿En qué sentido? A lo mejor no crezco lo que tú querías que yo creciera. A lo mejor los parámetros de supervivencia o los parámetros productivos no son los que el productor espera o los que la persona que está cultivando ese estanque espera. Pero aquí estoy, pero aquí vivo, no me morí, ¿de acuerdo? Aquí estoy. Y por último, tenemos el nivel de adaptación o de aclimatación. El esperado, mejor dicho, no, sí, el esperado, el que esperamos que todos los estanques y todas las unidades productivas tengan. Y me refiero a que la aclimatación o la adaptación al ambiente es fácil. Le doy a los organismos todas las condiciones que necesitan de acuerdo a su especie para poder vivir de forma adecuada. Escuchen lo que acabo de comentar. Vivir de forma adecuada, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a ver esos detalles. Se supone que un animal está en bienestar cuando se cumple lo siguiente. Que están sanos, que están cómodos, que están bien alimentados, que están seguros y resguardados, es decir, que no se nos escapan. ¿Ok? Que pueden expresar de forma innata su comportamiento. Que no tiene sensaciones desagradables como miedo, angustia, dolor, etc. Yo me pongo de repente a pensar y se los comento. Todo aquel animal que tiene un sistema nervioso, siente. Todo. Por lo tanto, todo aquel animal que tiene un sistema nervioso, tenemos que valorar la sintiencia. Hoy en día vamos a ver que el bienestar animal va más allá de las cinco libertades. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, yo de repente puedo preguntarme, ¿Cómo yo sé que un pez no tiene miedo o un pulpo? ¿O que un camarón no tiene angustia? Y se nos empieza a complicar el panorama. Bien. De acuerdo a la OIE, que es nuestra máxima institución de sanidad animal a nivel mundial, un animal está en bienestar cuando los responsables de ese grupo de animales hemos cubierto sus necesidades para que puedan estar libres de hambre y sed, libres de malestares, libres de dolor, lesiones o enfermedades, libre para expresar su comportamiento natural y libres de miedos y estrés. Si ustedes se dan cuenta, yo en ningún momento he dicho que los animales tienen derechos. ¿De acuerdo? Sino que debemos nosotros como obligación proporcionarles esas condiciones para que puedan cumplir con sus cinco libertades. Sin embargo, ahorita vamos a entrar en una polémica interesante sobre si los animales tienen o no derechos. Ahorita lo vamos a revisar. Fíjense, en mayo del 2018, en su reunión de esa ocasión, de la OIE del 2018, dicen que el bienestar animal tiene que aumentar un nivel más, ya no nos quedamos en las cinco libertades, sino además que el bienestar animal va más allá de un estado físico-mental de un animal que podemos decir que cumplimos con las cinco libertades, sino que además un animal tiene que estar el bienestar en relación con las condiciones en las que vive y en las que muere. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las cinco libertades están acomodadas de tal manera para que sean cuestiones que tenemos que resolver. Es decir, cuestiones que tenemos que tener en cuenta para que un animal esté en bienestar. Pero no solamente en vida, no solamente en los procesos de vida, sino ahora también en los procesos de muerte. ¿Por qué? Porque recuerden que no es sacrificio, es dar muerte. ¿Ok? Entonces, el bienestar animal va más allá de lo que a lo mejor podríamos visualizar en primera instancia. Y podemos decir, fíjense, que el bienestar animal tiene tres grandes componentes. Componentes que tienen que ver con el comportamiento de los animales, con la sintiencia, que era lo que les estaba comentando. Recuerden que todo animal que tiene un sistema nervioso, en automático podemos catalogarlo como un ser sintiente. Siente. ¿Ok? Y obviamente con el funcionamiento biológico, que va hacia los índices productivos. De repente, yo he escuchado personas, y con todo el respeto del mundo, que de repente comentan, ay, eso del bienestar animal, no, 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 no. Si la zootecnia es aplicada de forma correcta, entonces los animales están en bienestar. Yo, Rosario Martínez, no estoy de acuerdo con ese concepto, con esa idea. ¿Por qué? Porque resulta ser que la zootecnia, así tal como la conocemos, como las técnicas aplicadas para la crianza y el cultivo de los animales, sí definitivamente cuidan los parámetros biológicos en cuanto a los índices productivos. También, y hasta cierto punto digo, hasta cierto punto, cuidan la naturalidad y el comportamiento. ¿Y por qué digo hasta cierto punto? Porque en realidad hay instalaciones actuales que no cuidan para nada el comportamiento normal de una, de una, por ejemplo, de una hembra gestante o de una hembra lactante o, por ejemplo, de un grupo de tilapias. Y se complica el escenario porque el bienestar animal realmente encierra un tercer estado, que es el estado afectivo, que era lo que yo trataba de comentarles al principio de, ¿y cómo se siente el animal? Lo simpático es que yo de repente me pregunto, ¿cómo sé yo cómo se siente un animal? Y entonces se sigue complicando la cosa. Si ustedes se dan cuenta, estos conceptos no son nuevos, ¿sí? Son de 1997. Entonces, por eso yo considero que no es correcto visualizar el decir, si aplico la zootecnia, aplico el bienestar. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Fíjense, por lo tanto, el bienestar animal se debe de visualizar como el equilibrio entre el estado físico, biológico obviamente, y el estado psicológico. Que el estado psicológico también impacte en el estado físico, biológico, ¿sí? De un animal en su esfuerzo por sobrevivir a su medio, a su ambiente. Y eso es de 1986. Pero fíjense, hoy en día, ¿cómo visualizamos el bienestar animal? Como las condiciones físicas, psicológicas y sociales que permiten a un animal estar sano y al mismo tiempo sentirse bien. Resulta ser que hoy en día, a enero del, perdón, al año 2020, les digo que este concepto de los dominios no es tan nuevo, tiene algunos años para acá. Pero resulta ser que el bienestar animal en las cinco libertades, visualizado como las cinco libertades, ya queda obsoleto. ¿En qué sentido? Que hoy en día, si hablamos de esto, que el bienestar animal tiene que estar en equilibrio la parte del comportamiento natural, la parte del funcionamiento biológico que se representa en los índices y parámetros productivos, pero también la parte del estado afectivo por la parte de la sintiencia que tienen los animales, por el simple hecho de tener un sistema nervioso. No me refiero al sistema nervioso de animales menores, ¿de acuerdo? Aunque hay mucho debate en ese sentido. Me refiero a los cordados y a todos aquellos que tenemos columna vertebral, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día, tenemos que empezar a visualizar el bienestar animal en los cinco dominios. ¿Qué son esos cinco dominios? Bueno, los cinco dominios se refieren a tres dominios que están relacionados con la supervivencia propiamente de los animales, a un dominio que está relacionado con el comportamiento, y cómo estos cuatro dominios afectan al dominio mental o psicológico de los animales. Entonces, si hablamos de los dominios de supervivencia, tienen que ver con la nutrición, con el ambiente y con la salud. Si hablamos de los factores situacionales, que es el dominio cuatro, hablamos de los factores de comportamiento, ¿sí? Que todos estos cuatro dominios interactúan entre sí, se relacionan entre sí, son sumativos, se interrelacionan, son correlacionados. Y entonces, entre los cuatro dominios, van a ser el resultado del estado mental, psicológico de un animal en ese momento. Es decir, ¿cómo se siente el animal? ¿Está bien? ¿Está mal? Y la suma de los cinco dominios, van a permitirnos ahora, poder evaluar un estado de bienestar en animales. ¿Está bien o está mal ese estado de bienestar? ¿De acuerdo? Vamos a verlos un poquito más a fondo. Pero quédense con la idea de los cuatro dominios que afectan al quinto dominio y al final nos permiten la conjunción del absoluto, poder hablar del bienestar realmente en los animales. Si hablamos, sé que se ve un poquito chiquito, pero ojalá que lo alcancen a ver porque son muchos detalles. Fíjense, si hablamos de los factores relacionados con la supervivencia de los animales, hablamos de la nutrición, del ambiente y la salud. ¿Ok? Que todo eso nosotros somos responsables. Nos vamos a dar cuenta que también del cuarto dominio, ¿eh? Ahorita vamos a ver. Fíjense, en nutrición todo lo rojito es lo que no queremos. Igual, ¿no? En los cuatro dominios es todo lo que no queremos. Y lo verde es lo que buscamos que sí se establezca. Entonces, si hablamos de la nutrición, es restricción en el consumo de agua, de alimento, en la calidad de alimento, en la variedad y en la sobrealimentación o en la alimentación forzada. Pero si ustedes se dan cuenta, tiene su contraparte. Si decimos en la restricción, déjenme, aquí está el puntero, déjenme poner un punterito. Aquí está. Déjenme agarrar mi puntero. Aquí está mi punterito. Fíjense, si hablamos, déjenme ver si me puedo llevar esto para acá, para que no me estorbe. Aquí está. Si hablamos, por ejemplo, de estos factores, de los factores de nutrición, yo tengo aquí restricción en consumo de agua. Entonces, ¿qué es lo que tengo que darle al animal? La oportunidad de beber suficiente agua. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner bebederos suficientes en cantidad suficiente, en los espacios suficientes, en el número suficiente. ¿Ya lo vieron? Obviamente, todo esto tenemos que transportarlo en su momento a organismos acuáticos. En eso estoy trabajando, crean. Luego, si hablamos del consumo de alimento, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dar de comer suficiente alimento para cubrir los requerimientos y necesidades nutrimentales, ¿sí? En 24 horas. No importa si sea día festivo o es mi cumpleaños o es domingo. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Si hablamos, por ejemplo, del ambiente, hablamos que lo que no queremos o lo que no debemos de permitir es que los animales estén con condiciones impuestas o que no tengan disponibilidad. Y, obviamente, ¿para qué? Las condiciones disponibles para poder tener una termoneutralidad, tener un sustrato o una cama adecuada, ¿sí? En el caso de organismos acuáticos, tener una calidad de agua adecuada, porque ahí viven, ¿de acuerdo? Con espacio para libre movimiento. Aire fresco de animales terrestres, pero si hablamos de animales acuáticos, pues estamos hablando sin niveles altos de amonia, con suficiente saturación de oxígeno, sin niveles altos de sólidos suspendidos disueltos y sucesivamente. ¿De acuerdo? Suficiente intensidad, pero recuerden que, por ejemplo, en organismos acuáticos, no les gusta a muchos de ellos una intensidad de luz fuerte y lo mejor es medio cubrir los estanques. Si no, generalmente se van al fondo si tenemos estanques abiertos, ¿no? Por ejemplo. Igual, fíjense, sonidos. Aunque no lo consideremos, también debemos de considerar los sonidos que tenemos alrededor de los estanques, porque los peces sienten, a través de las vibraciones del agua, el sonido, ¿sí? Obviamente aquí, está un poco complicado en organismos acuáticos, porque dice aquí, evitar la monotonía, es decir, hacer enriquecimiento ambiental. Entonces, aquí se complica un poco la cuestión. ¿Cómo hago enriquecimiento ambiental en un estanque de tilapias? Por ejemplo, ¿no? Les ponemos una pelota para que jueguen con la pelota. No sé. Ahorita entramos en esos detalles. En cuanto a la salud, obviamente, ¿qué es lo que no queremos? Ausencia, ¿de qué? De enfermedades, de lesiones, de una discapacidad funcional en todo sentido, ya sea de una amputación, por ejemplo, de una cola, de una aleta o una discapacidad respiratoria, cardíaca, etcétera. Generalmente, nuestros animales acuáticos, muchas veces no nos damos cuenta simplemente que sucede, ya se murió. Acuérdense que en organismos acuáticos tiene que ser totalmente prevenible. Lo tenemos que cuidar de manera importante. Envenenamientos, otra vez, quedamos con calidad de agua, ¿sí? Para poder tener una condición corporal adecuada, recuerden que existe la Cade Fulton en organismos acuáticos y se puede medir. Y la Cade Fulton tiene que ver también con una condición muscular adecuada, ¿no? Ahora, aquí, en las factores situacionales, en organismos acuáticos, yo creo que se complica un poco la existencia. Sí existen estudios que hablan, por ejemplo, del comportamiento social de la tilapia. Sí existen estudios que hablan también del comportamiento, por ejemplo, de pulpos o de camarones, ¿sí? Sí existen estudios. Pero de repente yo me pongo a preguntar, ¿cómo sé que mi tilapia se está comportando como tilapia? De repente yo las veo y digo, pues están comiendo, están nadando, se ve que están respirando. Sí comen, pero, ¿será el comportamiento normal de una tilapia, por ejemplo? O sea, se me salta a la cabeza, ¿no? Bueno, fíjense aquí, esto obviamente es más para terrestres, obviamente, ejercicio de la voluntad, ¿sí? Quiere decir que le permitamos a los animales ejercer el libre albedrío dentro de parámetros bien definidos, o mejor dicho, como si estuvieran, yo me lo pongo a pensar, por ejemplo, con un niño pequeño, hagan de cuenta, al niño pequeño le enseñas el libre albedrío, pero bajo condiciones particulares, por ejemplo, ¿qué quieres desayunar? ¿Hay cereal o huevitos? O sea, no nada más le vas a decir ¿qué quieres desayunar? Si no te va a decir, no sé, un tibón, por ejemplo, no por decir una burrada, sino dices, ¿hay esto o hay esto? ¿de acuerdo? Entonces, me refiero a que le permitamos a los organismos moverse de manera adecuada, ejercer hasta cierto punto la libertad de movimiento y de decisión encerraditos en un espacio, obviamente, en organismos acuáticos es mucho más fácil en este sentido, porque los tenemos encerraditos en un estanque, pero si hablamos, por ejemplo, de organismos terrestres, que podamos darles la oportunidad de jugar con algo o de mascotear algo o de oler algo, ¿de acuerdo? Y entonces, tiene que ver estas cuestiones de enriquecimiento ambiental. Deben de tener también libre movimiento exploratorio. En peces, sí existe el comportamiento exploratorio. Nosotros hemos hecho algunos estudios y si nos da un poquito de tiempo, al final les puedo presentar un video que tenemos que espero que el próximo año ya publiquemos, porque tenemos horas y horas y horas y cientos de horas de video que estamos ahorita nosotros analizando, donde claramente se ve el comportamiento alimenticio de las tilapias y donde hacen comportamientos exploratorios y de ramoneo para exploración de su medio. Está clarísimo el comportamiento en tilapias. Sí, la caza, la vinculación afectiva también, es decir, que pueda yo interactuar con el otro y también en peces es viable, lo he visto yo también por ejemplo en camarones que también interactúan camarón con camarón, obviamente en pulpos también, pero un pulpo tiene que salir corriendo porque si no a lo mejor el más grande se come al más chiquito, ¿de acuerdo? Pero yo sí he visto interacción así en ese sentido y obviamente aquí hay un detalle que no lo tomamos en cuenta generalmente en organismos acuáticos que es la posibilidad del refugio, es decir, que le demos en algunas especies sí, por ejemplo, en bagres yo sí he visto la posibilidad de los refugios, sí he visto que en estanque se ponga eso, también lo he visto por ejemplo en querax, también he visto que les pongan refugios a los querax, pero no lo hacemos con todas las especies, entonces creo que eso también tiene mucho que ver con la especie que estemos trabajando, ¿de acuerdo? Y obviamente el descanso suficiente, pero aquí me pongo a pensar un detalle, los peces en realidad sí duermen, sí descansan, tienen sus periodos de descanso, pero por ejemplo si tenemos sistemas de recirculación, ¿cómo manejar el sistema de tal manera que no disminuyan los niveles de oxígeno en el agua? Porque acuérdense que generalmente los problemas de baja de oxígeno, de hipoxia se presentan en las noches, ¿sí? ¿Cómo no disminuir la cantidad de oxígeno en el agua, pero permitirle al pez una corriente, ¿sí? Que sea hasta cierto punto que no tenga que estar nadando las 24 horas del día y también esto tenga un gasto energético, ¿no? Importante. Bueno. No quiero, ok. Fíjese entonces cómo los cuatro dominios afectan al dominio mental. Los cuatro dan como resultado el cómo se siente un animal. Y entonces podemos ver en un momento dado cómo a través del comportamiento de los animales podemos podemos evaluar y valorar el bienestar animal. Entonces, fíjense cómo aquí, por ejemplo, en el área de la nutrición, el quinto dominio que es el mental tiene mucho que ver también con el comportamiento de los animales. ¿En qué sentido? En que puedan, por ejemplo, calmar la sed ¿sí? Para sentirse sin sed y estar tranquilos, ¿no? Se sienten, o sea, el cómo se sientan los animales en ese sentido. Yo, por ejemplo, que trabajo con peces, lo que sí yo me he dado cuenta con los animales, con los peces, es que sí aumentan las agresiones cuando los peces tienen hambre. Hablando de tilapias, porque yo trabajo fuertemente con tilapias y trabajamos fuertemente con comportamiento de tilapias. Sí se aumentan la cantidad de agresiones y de lesiones que se producen unos a otros cuando las condiciones del medio no son las adecuadas. Cuando tienen hambre, por ejemplo, o cuando tienen calidad de agua no adecuada. ¿Sí? Si quieren, con todo gusto, al final puedo comentar algo del experimento que acabamos de terminar hace algunos meses. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que el bienestar animal ya resumiendo todo esto, podemos conceptualizarlo como el estado en que un animal tiene satisfechas, o sea, otra vez, él se siente bien, no, porque estoy satisfecho, las necesidades fisiológicas de salud y de comportamiento. Entonces, de nueva cuenta ahí va el dominio mental. ¿De acuerdo? Y en la producción se traduce en el conjunto de actividades que el productor debe realizar para proporcionar comodidad, tranquilidad, protección, seguridad a los animales durante la crianza, el mantenimiento, la producción, el transporte y la matanza. Por favor, cambiemos la palabra de sacrificio, es matanza. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente responsabilidad pues de todos nosotros que estamos metidos en la cadena productiva. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que realmente es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad del ser humano proporcionarle a los animales todas las condiciones adecuadas para que puedan cubrir todas sus necesidades en todo sentido y en todo momento. es responsabilidad moral y hasta cierto punto legal de nosotras las personas para poderle dar oportunidad a los animales de precisamente cubrir sus necesidades. ¿De acuerdo? Resulta ser que tenemos que visualizar a los animales como seres totalmente vulnerables. y aquí entonces me voy a meter en conflictos en la parte legal. Resulta ser que hace algunos años la parte legal de jurisprudencia de repente decía los animales no tienen derechos. ¿Por qué? Porque los animales no se les pueden imputar obligaciones. La obligación es 100% humana para con los animales. sin embargo hoy en día los animales son sujetos de derecho porque resulta ser que los animales son visualizados a la par de un niño pequeño o de una persona con discapacidad y que un tercero tiene que tomar las decisiones por ellos. los animales son seres completamente vulnerables. Por lo tanto los animales son sujetos de derecho y una persona en nuestro país que sea mayor de 18 años y lo pueda comprobar con su credencial del INE tiene el derecho de tomar la responsabilidad de un animal y a través de la persona ejercer los derechos de los animales. Y entonces voy con esta pregunta que si quieren al final la abordamos. Derecho versus respeto y responsabilidad. Y aquí me atrevo a abordar las tres R's desde mi muy particular punto de vista. esto es algo que yo he escrito y he compartido como por ejemplo con ustedes. Yo sé que las tres R's por ahí están las tres R's del reciclaje por ejemplo o las tres R's en la investigación que si quieren por aquí las tengo las vemos rápidamente del reducir reemplazar etcétera. Pero desde el punto de vista ético y moral para mí para Rosario las tres R's deben que ver con el respeto la responsabilidad y la reciprocidad para la parte de la bioética. Porque recuerden que la bioética son todas esas normas o lineamientos de conducta que los seres humanos tenemos que respetar observar para con la vida la zoética hacia los animales pero los animales también tienen vida. Entonces para Rosario tenemos que tener en cuenta las tres R's. ¿En qué sentido? De respeto tengo que respetar al otro ante todo. Acuérdense hasta lo que dijo Don Benito Juárez así como entre los individuos entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Pues también tengo que respetar a los animales por el simple hecho que están vivos. Uno de los grandes derechos universales es el mayor derecho que es el primer y gran absoluto derecho inalienable es el derecho a la vida pero resulta ser que nosotros como especie como seres humanos matamos nena matamos para poder comer por ejemplo entonces estoy quitando una vida lo mínimo que tengo que hacer es tratar al de enfrente con respeto es decir tratemos a los animales con respeto en todo momento después tenemos que ser responsables responsables en qué sentido porque somos responsables de darles de comer de que estén bien y de proporcionarles todas esas ¿cómo se llama? factores elementos ambiente para que ellos puedan estar bien y de forma adecuada y luego hay que ser recíprocos si tú me das algo no es que me lo des lo estoy tomando mínimo te trato bien para que tú puedas estar bien bien entonces es obligación humana ¿de acuerdo? proporcionar todas estas cuestiones del ambiente que tenemos para nuestros animales además tenemos que darles un trato digno y moralmente correcto bueno las tres R's de investigación me las voy a soltar tontito ahorita si gustan reflexionamos un poco de para qué nos sirve trabajar bajo los lineamientos de bienestar animal en cuanto al marco normativo voy a ir un poco más rápido aquí ¿sí? aquí hay algunos conceptos que me gustaría compartir con ustedes que es ley que es norma y que es directriz que muchas veces las normas por ejemplo las normas oficiales mexicanas salen gracias a que existe una ley ¿de acuerdo? entonces ley pues precepto dictado de una autoridad competente donde se manda o se prohíbe algo en conjunción con la justicia ¿de acuerdo? y para el bien de los gobernados las normas son las reglas son qué tengo que hacer y qué no hacer ¿de acuerdo? son las reglas a seguir ¿sí? las normas y que nos que nos da la pauta de conducta la norma es lo que nos permite la pauta de conducta ¿de acuerdo? la directriz es la instrucción entonces podemos decir de alguna manera como que directrices y normas son algo similar para la ejecución y el lineamiento es un rasgo característico de algo de alguna manera los lineamientos también nos dan pautas a seguir pero resulta ser que por peso legal la ley viene aquí después vienen las normas que se desprenden de las leyes y en un momento dado podemos tener lineamientos que pueden ser desprendidas de las normas por ejemplo un reglamento de laboratorio realmente no se debería de llamar reglamento es un lineamiento ¿de acuerdo? porque los reglamentos son las normas bien ya habíamos comentado que bueno existe la OIE ¿sí? ¿cuáles son sus objetivos? eso creo que no viene mucho al caso pero sí quiero comentar que por ejemplo la OIE ya establece también lineamientos para poder cuidar del bienestar animal en organismos acuáticos entonces resulta ser que de las normas internacionales que tenemos ¿sí? de bienestar animal aquí tenemos ¿cómo se llama? normas propias también de organismos acuáticos y se refiere al código sanitario de animales acuáticos en realidad hay mayor cantidad de información y de normas que están hacia los organismos terrestres México no tiene realmente un lineamiento claro una norma clara para organismos acuáticos entonces resulta ser que de las normas que tenemos que se han emitido como normas oficiales bueno tenemos algunas normas de zagarpa que se relacionan con el bienestar animal sin embargo a la fecha todavía no contamos con una ley federal de bienestar animal así como existe la ley federal de salud animal debería de existir una ley federal de bienestar animal y créanme que hay un grupo importante de personas trabajando en ello y me han invitado a participar también en lo de el capítulo de organismos acuáticos y en eso estamos definitivamente tiene muchos años que está esto y todavía no se ha logrado llegar porque hay mucha parte del marco normativo que no se ha podido salir adelante con este sentido el doctor que lleva todo el programa de lo de la ley federal de bienestar animal es el doctor Galindo de la UNAM el doctor Francisco Galindo bueno en cuanto a otras normas está también la Semarnat que también tiene una NOM que tiene una relación con el bienestar animal ¿sí? en cuanto a la Secretaría de Economía también tenemos una NOM que está relacionada con el bienestar animal y resulta ser como les comentaba que en México no existe no tenemos entonces pero ¿qué podemos hacer todos nosotros que trabajamos en organismos acuáticos como ¿qué podemos tomar? ¿qué podemos hacer? ¿qué lineamientos podemos seguir para poder trabajar en forma adecuada la crianza o el cultivo o el trabajo en investigación en organismos acuáticos? bueno pues resulta ser que a diferencia de otros organismos los organismos acuáticos tenemos que visualizarlos en grupo y eso eso es bien importante porque aquí no podemos hablar con que un pez está sano sino que el estanque está sano ¿sí? no podemos hablar que un camarón está en bienestar sino que el estanque está en bienestar eso es importante porque la visualización del concepto entonces cambia entonces resulta ser que Europa sí tiene algunos marcos normativos para el bienestar y existe una ley de salud animal ¿sí? y en Noruega en su acta de bienestar animal cubre todas las especies no humanos de animales no humanos y entre ellos existen también este incluye a los crustáceos a los peces a los moluscos tanto en su crianza como en el transporte y en la matanza entonces en Europa podemos voltear un poquito a ver también en el Reino Unido hay una normativa de bienestar animal donde contempla a los organismos acuáticos sobre todo peces y en España está el código de protección y bienestar animal donde pone atención en cuanto a peces principalmente en especial peces a los cuidados instalaciones equipo y la gestión para la explotación de los recursos en cuanto a la acuacultura y en particular los peces ¿de acuerdo? sobre todo en marcos de salud y salud pública también entonces les comentaba que realmente un lineamiento es lo que nosotros necesitamos para poder decir bueno yo me voy a comportar bajo estos bajo este concepto o bajo esta idea ¿de acuerdo? y entonces nos estamos refiriendo a los lineamientos lineamientos es una dirección o un rasgo ¿de acuerdo? cuando nosotros de repente escribamos un artículo una tesis o querramos trabajar bajo los lineamientos de bienestar podemos decir que el lineamiento es una consideración ética de la conducta y en peces podemos encontrar algunos artículos científicos que nos pueden dar un poco de luz por ejemplo este de Evans donde habla de la ética acuérdense que la ética es la relación con los animales ¿sí? la relación con los otros realmente en el bienestar de peces ¿sí? aquí también hablamos de ética y bienestar de peces de consumo de peces de producción aquí otro también tenemos que habla sobre el bienestar y la calidad que afecta al cultivo y también no perdón no el cultivo sino el manejo previo a la matanza y el proceso propiamente de la matanza ¿de acuerdo? entonces si buscan en la literatura sí pueden encontrar ¿sí? algunos artículos que hablen sobre eso y es perfectamente válido en un protocolo de investigación poner nos vamos a comportar o los lineamientos que nosotros seguimos van a ser de acuerdo a lo reportado por estos investigadores y obviamente hagamos caso y portémonos bien ¿de acuerdo? y por último para cerrar un poco esta charla les dejo este artículo del 2015 que está hiper interesantísimo si quieren en un ratito de ocio de las 3 de la mañana y lo quieren encontrar por ahí internet y buscarlo y habla de la inteligencia de los peces ¿de acuerdo? porque ya está súper demostrado que por ejemplo los pulpos son sumamente inteligentes pero muchas veces pensamos en los peces y son los que más producimos en cuanto al número de individuos producidos para consumo humano los peces se llevan todo o sea todos los promedios ¿no? entonces de la inteligencia de los peces está hiper interesante este artículo y habla entre la ética y la sintiencia o sea ¿los peces sienten? la respuesta es sí los peces sienten por lo tanto los peces pueden estar bien o estar mal o sentirse bien o sentirse mal entonces bueno pues por mi parte es todo les agradezco su atención y pues abrimos si ustedes gustan ¿cómo se llama? el tiempo para las preguntas que ustedes gustan muchas gracias doctora este gusta que le lea yo las preguntas quiere verlas usted no sé si ¿qué opinen los participantes? tal vez quieran ver el video si quieren también interactuar de forma directa conmigo y prender su cámara yo no tengo inconveniente al contrario veo aquí en el chat algunos detalles ah que sí que sí se escucha todo bien que bueno me da mucho gusto este le comentaba que si no sé siquiera bueno si los participantes lo deseen ya ve que comentó sobre poner el video ah ¿quieren ver el video de comportamiento de tilapias? a ver que nos digan ahí sí déjenme lo busco ahorita está miren les voy a explicar qué sucedió para o sea les voy a explicar de qué se trató el proyecto en el cual les digo que ya tiene algunos meses que terminamos fíjense por favor se los platico a grosso modo de repente nos quedamos pensando hace un par de años diciendo bueno ¿qué onda con los peces? ¿cómo medir el bienestar en los peces? porque es una de las grandes interrogantes resulta ser que si ustedes ya se dan cuenta de los dominios y todo lo demás medir el bienestar es factible sí por supuesto que es posible al contrario tenemos un montón de herramientas para medirlos pero en organismos acuáticos no tantos entonces queríamos ver qué sucedía y entonces así a grosso modo les comento cómo está el proyecto a Rubén se lo platiqué el año pasado que nos vimos en Costa Rica agarramos tilapias de dos gramos cinco gramos no me acuerdo creo que tenían como cinco gramos las tilapias y entonces las empezamos a poner por cuatro tratamientos que pusimos y estuvimos trabajando el elemento alimentación la tasa alimenticia que 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 se supone que la FAO y que todo mundo nos dice bueno estos peces necesitan tanto de proteína y con esa tasa alimenticia ¿no? y tantas veces al día poníamos la tasa alimenticia y luego trabajamos tasas de subalimentación de sobrealimentación y de sobre sobrealimentación ¿con qué motivo? la tasa normal pues se supone que era nuestra tasa control hacia abajo era para pues pasar hambre ¿no? para que tuvieran un poco de hambre los animales y viéramos cómo se comportaban y luego la sobrealimentación resulta ser que los resultados están muy interesantes porque dependiendo de la talla de los peces parece ser que se manejan con un poquito de sobrealimentación mejor ¿no? pero cuando son muy grandes no es menos la alimentación entonces de alguna manera pusimos a desafiar las tasas de alimentación que todo el mundo nos dice a nivel mundial y parece ser que estamos alimentando mal a nuestras tilapias entonces resulta ser que el extremo de la sobre sobrealimentación lo hicimos con toda la negra intención de tener una calidad puerca de agua así pero realmente puerca ¿por qué? porque teníamos una calidad de agua deplorable precisamente para ver qué pasaba con los animales entonces pusimos animalitos desde 5 gramos y los llevamos de periodo en periodo y estuvimos cambiando el alimento de acuerdo a la granulometría y también de acuerdo a la concentración de proteína y de energía y llevamos a las tilapias desde 5 gramos hasta los 350 a 400 gramos hicimos 5 etapas de crecimiento y tenemos cosas bien interesantes porque resulta ser que tenemos datos vistos desde un análisis epidemiológico y yo hoy en día ya con los datos que tenemos les puedo decir que más allá del 3% de un estanque de tilapias donde ustedes vean rotura de aletas desgarradura de aletas o ligeras hemorragias o rotura de colas en automático ese estanque está en malestar el 3% de tu población entonces déjenme ahorita buscarles el video para que vean que son y les digo ojalá Dios quiera que el próximo año podamos publicar bien porque no hemos terminado de analizar es una tesis doctoral de uno de mis niños y ya tenemos todos los datos pero pues falta todavía el análisis de los videos pobrecito se muere el pobre porque pues tiene mucho que estudiar ni modo y tiene mucho que trabajar pero sí para que tengan una idea pues fueron 35 semanas 40 semanas totales de investigación en se alargó a 7 meses porque teníamos que detener los sistemas reiniciar empezar y empezar de nueva cuenta cada etapa pero en total fueron como 35 40 semanas y tengan en cuenta que tenemos videos de cada estanque de la mañana y de la tarde de cada tratamiento y teníamos dos estanques con cuatro tratamientos con sus repeticiones entonces teníamos 15 minutos antes de la alimentación y 15 minutos después de la alimentación para que tengan una idea de la cantidad de horas de video que tenemos todavía que analizar y ya casi termina mi chico de analizar ¿no? a ver cómo nos sale esto bueno déjenme ver déjenme entrar con la tesis de mi niño tal vez mientras alguien quisiera poner por ahí alguna pregunta si en lo que encuentro el video porque ahorita déjenme ver dónde anda bienvenidos no no es este así es como una recopilación de todo ese trabajo es como un es como un pequeño resumencito de todo lo que estuvimos evaluando o sea de lo que estuvimos de todos los elementos o las variables las variables de respuesta que estuvimos valorando o sea son las variables de respuesta que estuvimos buscando en los videos pues claro y obviamente lo tenemos en tiempos de respuesta ¿no? entonces si me permiten ya lo encontré sí a ver sí creo que está activa para compartir ¿está activo? sí ¿lo ven? sí sí entonces miren ahí déjenme activo el video fíjense ahí como las tilapias andan ahí como si nada ¿no? pero fíjense abajo como de repente andan explorando el fondo fíjense es un comportamiento netamente exploratorio y se conoce como ramoneo así como si fueran vacas pero fíjense ahorita como un pececito ahí por ejemplo se está rascando ¿ya lo vieron? ahí hay uno que se rascó pero ahí hay uno que anda picando el fondo hacen esto andan picando el fondo vean el otro ahí miren como pican el fondo andan buscando comida y ese comportamiento es un comportamiento exploratorio pican paredes pican tubería andan mordiendo o sea andan andan picando pues vean como se voltean levantan la colita y empiezan a picar el fondo buscando y eso es un neto comportamiento exploratorio entonces nos pusimos a contar los yo no mi chico se puso a contar los peces y me tiene que decir que porcentaje de peces ramonean en un determinado tiempo ¿este es prealimentación doctora? este es control uno ah no si perdóname es prealimentación es una prealimentación es un comportamiento netamente habitual de ramoneo y obviamente necesitábamos condiciones de agua hiperclaras pues para poder visualizar el fondo del estanque ¿no? ahorita van a ver cómo viene el cambio de patrón de nado es otro elemento de comportamiento de bienestar vean cómo de repente le echan alimento vean cómo se ponen quietecitos todos ahí entra mi chico entra Luis lo escuchan se dan cuenta que entra al invernadero y ahí está el cambio de patrón de nado inmediatamente cómo salen corriendo se preparan ¿sí? los animalitos se re que te acostumbran y cómo podemos decir que este estanque estén bienestar porque la reacción al alimento a la presencia de alimento al elemento al alimento es inmediata son cuestión de segundos la latencia es ahí viene la comida ahí viene la comida ¿de acuerdo? la reacción de la alimentación y luego si se dan cuenta ahorita ya no hay más se acabó y regresan al comportamiento exploratorio más o menos cuánto tiempo pasa desde que se alimenta o terminan de alimentarse hasta que inician ese comportamiento de ramoneo otra vez es casi casi inmediato no pasa ni un minuto o sea en los momentos de cuenta que terminan todo el alimento casi casi cuando ya termina todo el alimento dejan de estar buscando arriba y empieza otra vez el comportamiento exploratorio entonces si se dan cuenta también ahí esta interacción del humano porque entra Luis o se acerca al estanque e inmediatamente reaccionan entonces nos dimos cuenta que en estanques que no están en bienestar que están en muy malas condiciones de agua por ejemplo resulta ser que los periodos de reacción se alargan de repente tú le echas de comer a los peces y pasa la comida aquí enfrente de los peces y no hacen absolutamente nada sobre todo en la sobre sobre alimentación con una calidad de agua deplorable entonces por eso insisto mucho yo y cada vez que hablo con productores es que el momento que les damos de comer a los peces es un momento mágico que no te lo tienes que perder porque es la única manera de ver realmente cómo están tus animales es muchísima observación en el momento en que un estanque no reacciona devolada por el alimento o te deja de comer algo está pasando grave en tu estanque la alimentación es básica y así tenemos horas y horas y horas de video que espero que terminemos ya de analizar para que podamos publicar el próximo año gracias doctora por compartirnos esa esa información prepublicada prepublicada sí previo a la publicación bueno no sé si alguien tenga alguna duda algún comentario bueno aquí ya tenemos uno Ana Cecilia de la mano dice muy buenas noches me pareció su plática muy interesante y enriquecedora tengo una pregunta existen ejemplos de instrumentos de medición en comportamiento en peces como lo es el ejemplo de los etogramas en animales terrestres por cierto muy bonitos videos gracias sí efectivamente sí hay sí hay patrones de comportamiento por ejemplo los patrones de nado cuando tú ves de repente que un pez nada de forma recta es un comportamiento correcto cuando de repente el pez se va de lado sí tiende a irse de lado ya estamos hablando que es un comportamiento no adecuado necesitas ver por ejemplo la reacción a la alimentación ese también es parte del comportamiento por ejemplo lo que les comentaba lo del periodo de latencia la reacción a la alimentación el tiempo de que comen el alimento esos son también otra forma de ver el comportamiento es la respiración y la apertura de los opérculos cuando tú es lógico pensar que si tienes un animal que está en un gasto energético muy alto por ejemplo en estrés vas a requerir mayor cantidad de energía ¿de acuerdo? para poderle hacer frente al estresor por lo tanto necesitas mayor cantidad de oxígeno entonces los movimientos operculares te pueden dar la pauta de una mayor tasa respiratoria porque el movimiento opercular es como lo análogo a la frecuencia respiratoria en los peces por ejemplo si sí existen denme oportunidad algunos algunos de ellos ya los escribimos y el próximo año sale un capítulo de un libro en bienestar animal que hablamos de organismos acuáticos y hablamos de esos de esos instrumentos de medición principalmente estamos de comportamiento y van por tiempos se mide en tiempo en segundos o en minutos de reacción más que nada segundos gracias doctora adelante buenas noches si que tal buenas noches si gusta prender su cámara con todo gusto no porque estoy muy feo ay no importa adelante gracias bueno primero comentario está súper interesante el tema y al final voy a dejar mi pregunta de conducta y una aportación y una sugerencia para los videos porque están muy interesantes yo produzco tengo una cuarentena en Yucatán soy el asesor de una unidad que pretende muchas cosas pero bueno primero está súper interesante y hay que integrar todas las ramas de repente están los médicos los biólogos los ingenieros como cada quien quiere tener su protagonismo pero este es de todos de todos el médico tiene que hacer su chamba el biólogo su chamba y el ingeniero tiene que hacer las instalaciones bien para una cosa que usted comentaba que es los sistemas de recirculación los sistemas de recirculación generalmente ya cualquiera cree o estima que puede hacer un sistema de recirculación pero hay que calcularlos y estimarlos para cada etapa no es lo mismo un sistema de recirculación para un hatchery para una preengorda o para una engorda ni siquiera entre especies entonces y todo el mundo empieza no un sistema de recirculación filtro biofiltro listo tan tan sedimentador listo no 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 espérate o sea porque lleva velocidades de agua entonces tienes que estimar para qué velocidad de agua vas a trabajar porque el pez descansa duerme hace sus necesidades fisiológicas y yo siempre cuando soy coproductor les digo hagan de cuenta ustedes que aquí ya vemos 50 personas y así están los peces a ver nos vamos a quedar aquí un mes y todos vamos a comer aquí y vamos a hacer nuestras necesidades fisiológicas en el mismo lugar pero nadie se va no se vale salirse o sea tenemos que estar aquí todos para que entiendamos lo que es bienestar y empiecemos a entender el estanque porque generalmente ya ahora mucha gente desea opinar en el tema acuícola pero todos están muy resagados inclusive los que tienen muchísima experiencia nadie y usted lo comentó muy acertadamente nadie es extraterrestre nadie vive en el agua por lo tanto nadie realmente entiende lo que pasa dentro de la columna del agua entonces es súper importante todo eso yo tengo una curiosidad sobre y espero que se pueda trabajar más adelante sobre los ambientes simbióticos porque obviamente tendríamos que revisir la atención a qué especie es la más importante o sea en este caso si voy a cultivar tilapia y si voy a generar un ambiente simbiótico como ahora está de moda por la cuestión de los prebióticos y los prebióticos el biofloc pues todo es una cadena de organismos vivientes entonces combinar todo eso para generar bienestar y genera ahí una cadena muy larga de investigación y muy importante y aquel que lo tenga aquel que hable con 10 inversionistas que digan tengo 10 millones de pesos para invertir que le paso mi CV en este momento porque es un afortunado porque aquí viene una cosa bien interesante una cosa es lo que nosotros queremos aportar y otra cosa es hablar con un inversionista y hacerle entender mira yo tengo que tener determinadas condiciones de bienestar así tal cual para lograr determinado rendimiento totalmente y eso no lo entiende el inversionista el inversionista simplemente quiere decir cuánto me deja a mí no me interesa eso es bronca tuya pero es muy importante aprender a tratar al inversionista y decirle mira si tus peces están mejor tu rendimiento va a ser mejor que tu inversión sea mayor sí pero también vas a tener mayor productividad y es difícil ¿por qué? porque el que pone el dinero para las buenas prácticas el que pone el dinero para los mejores estanques el que pone el dinero para las mejores instalaciones pues es el inversionista claro y muchas veces nosotros queremos también recortar números y ahí empezamos con un juego muy atroz ya hay muchas experiencias por ejemplo tuve la oportunidad de estar en Baja California con Atún es un un cerco marino que debió de haber sido para la vaquita marina pero ese fue un intento fallido y ahora está para el cultivo de Atún y ahí tienen observación de la conducta de alimentación del Atún entonces bueno es que interesante por esa parte pero si ya se trabaja también como se dice en estas cuestiones yo si le voy a tomar toda la bibliografía que tiene que es súper importante y si tiene más por favor sobre todo de Tilapia adelante he estado yo tomando unos videos ya para para cerrar y para mi pregunta este y ojalá y ustedes pudieran tomar es bien importante de afuera arriba a lo mejor si las tienen yo me estoy adelantando pero cámaras sumergibles para poder ver la conducta yo sé que es mucho más costoso pero yo he hecho algunos videos de cuándo alimento de cómo inclusive hasta cómo se está dispersando la columna del aire la columna de las burbujas del aire cómo afectan la conducta de los peces también se vale verlo ya cuando tienes un sistema hiperintensivo para ver cómo estás removiendo tus sólidos si eso afecta la conducta de los peces qué tan rápido se desplaza una Tilapia ya por ahí lo comentamos en algunas sesiones anteriores qué tan rápido se une Tilapia para saber qué tan rápida tiene que ser la velocidad del aire y de la bomba para el flujo de los sistemas de circulación y eso me lleva a mi pregunta y es una cosa que hasta ahora no he podido descifrar y a ver si usted me puede apoyar después de alimentar después de alimentar los peces comen todo suben listo etcétera hacen su trabajo pero después vuelven a subir y he medido oxígeno parámetros de calidad de agua y están bien los nutrientes están bien mido oxígeno antes mido oxígeno después baja pero sigo o sea si estoy en 5-5 estoy en 4-5 después de alimentar porque hay un consumo energético del oxígeno o sea es una respuesta fisiológica pero por qué suben los peces siempre tenéis esta pregunta de por qué están subiendo los peces otra vez es que quedó alimentos que están terminando de filtrar lo que quedó qué pasa usted me puede apoyar yo tengo esa duda tengo un tiempo ya buscando esa respuesta bien pero estamos hablando de por ejemplo estanquería con una columna de agua que no es totalmente transparente ¿verdad? varía puede ser yo la he encontrado esa conducta la he encontrado en diferentes situaciones ya sea el café de sistema de circulación transparente cuando hago un recambio total o verde afuera cuando alimento no toque ya hasta comieron bien se acabó el alimento se acabó rápido en cinco minutos ya no hay nada de alimento o menos y después regresas estás quieto y los peces vuelven a subir y están como si necesitaran oxígeno en algunas situaciones ha sido así el oxígeno pero en otras que yo tengo certeza de que no es así porque estoy midiendo con la sonda no entonces alguna ayuda por ahí alguna luz en el camino mire ahí le va empezando con lo primero que dijo definitivamente sí es un hecho innegable que desafortunadamente en nuestra área igual que en todas las áreas pues hay gente que no es muy correcta cualquiera piensa que se puede construir un sistema de recirculación con dos botes y un estanque precisamente una de las patentes que nosotros tenemos acá es la creación de un filtro integrado para sistemas de recirculación de bajo costo que esperemos que en un futuro cercano ya podamos hacer la transferencia de tecnología nosotros acá lo que hacemos precisamente es diseño de sistemas y usted tiene toda la razón acá nosotros lo que hacemos es arrastrar el lápiz de manera importante porque no solamente estamos hablando que es la carga biológica sino es la carga de sólidos que tienes de un lado con el otro y aparte es cuánta cantidad de agua estás moviendo y demás acá nosotros lo que fabricamos fuertemente son los sistemas de acuaponía trabajamos muy fuertemente los sistemas de acuaponía y ahorita por ejemplo hemos desarrollado mucha investigación en el aspecto de que tanto es tantito porque hay como fórmulas mágicas que por ejemplo tienen algunos libros que dice con tanto de alimento te puedes producir tanto de planta y tanto de pez y nada de eso y no es cierto no es cierto yo ya lo he visto que definitivamente tiene que ver con los aportes de minerales en el sistema y estoy hablando de los macro sobre todo con balances de nitrógeno y de fósforo entonces estoy a punto de publicar un articulito que precisamente habla de un experimento en acuaponía y algunas plantas y cómo hacemos los balances para decir tanto no de pez sino tanto de gramos de nitrógeno por 24 horas para producir tanto en biomasa de esta especie de planta a ese nivel estamos llegando este yo espero que ya tenemos uno ya a punto de enviarlo y de mi otro chico de doctorado estamos precisamente por sacar ya el artículo acabamos de cerrar la investigación o sea hagan de cuenta mañana salen todos los peces y matamos ya todo el sistema porque estamos haciendo balance balance de nutrientes para el cultivo de lemna porque ven que lemna se ocupa mucho para la alimentación de peces pues con esta investigación que acabamos de cerrar que espero que ya el próximo año se publique a mediados del año tenemos que enviar el artículo ya está me lo están pidiendo gracias a Dios para marzo tengo que enviar el artículo a más tardar ya les vamos a poder decir cuántos gramos de nitrógeno alimentario tienen que poner para poder producir tanta cantidad en kilos de lemna y por metros cuadrados de cultivo para que ustedes ya puedan hacer sus conversiones de qué nivel de espacio de filtro biológico y de estanquería necesitan para poder construir de forma adecuada sus sistemas de recirculación y puedan arrastrar el lápiz de forma adecuada hacia atrás esa es una esa es la segunda la tercera lo que usted me dice la pregunta que yo hago ahorita usted ve por ejemplo cuando le echa de comer a sus pecesines inmediatamente vuelven a subir o después de un rato vuelven a subir porque creo que en la alimentación animal tenemos que hablar de dos conceptos bien diferentes si no después de que terminan de comer pasa han comido a la saciedad y pasa tal vez un par de minutos me retiro y cuando regreso digo voy y ahí están arriba pareciera que están bokeando claro ¿cómo puede usted asegurarme que realmente esa saciedad? bueno porque he definido porque precisamente no le hago caso las tablas han sido para mí también no las sigo porque definitivamente si pareciera a veces que estamos mal alimentando queriendo llevar a rigor las tablas y me doy cuenta cuando esa saciedad porque pruebo la dieta es decir ok voy a alimentar al 3% dependiendo de la etapa 5% y dejan alimento al mismo tiempo dejan alimento me doy cuenta ok dejaste alimento ya no lo puedo pesar porque ya está un minuto ya no se vale pero si me dejan alimento y veo que tanto alimento más o menos porcentualmente te están dejando te estoy alimentando un supuesto 350 gramos y me dejaron unos cuantos pellets esos en 10 minutos se acaba y después de que se lo acaban vuelves a conductir pero cuando no queda el alimento nada flotando hace su función de flotar y ahí se queda y puede pasar media hora dos horas y el alimento ya lo retiro porque ese alimento ya no sirve pero ahí es cuando está sobrado el alimento entonces ahí me regreso y digo ok si di 350 nosotros esto vamos a dar 250 un poquito menos claro doy a la otra 250 y punto se acabó definitivamente podemos definir que un estanque está alimentado a saciedad cuando comienzan ya a dejar pellets en la superficie sin embargo tenga en cuenta algo las tilapias en lo particular son extremadamente territoriales e inquietas unas a otras y si me ha tocado a mi ver entre mis tilapias en que de repente un grupo de animales siempre anda arriba como que siempre anda arriba y son los ganones que primero comen y después el grupo de animales que está abajo estos ya no hacen caso y empiezan a subir por eso es que yo siempre ahorita fíjese que es algo que yo quiero ahorita evaluar ya más o menos vimos que onda con lo de las tablas pero ahora yo quiero hacer alimentación a saciedad y a segundos tiempos ¿a qué me refiero? hacer saciedad para decir ya no están consumiendo entonces exactamente cuánto sería la tasa de alimentación adecuada para determinar con cuánto porcentaje de nitrógeno o sea de proteína y de energía tiene este alimento para poder decir que en este grupo de animales está saciedad pero cuando yo me refiero a alimentación a segundo tiempo es precisamente darle oportunidad al grupo de animales que son los animales que están siempre los rezagados sí porque no es que los llamemos rezagados en el sentido de que se quedan atrás sino que son dominados la tilapia es una especie altamente dominante y no va a dejar comer al otro es un hecho innegable es un cíclido entonces si ustedes se dan cuenta en ese sentido siempre hay un grupo de animales aquí siempre andan siempre aquí media agua media agua arribita y abajo están los otros entonces darles de comer a estos y al cuántos minutos se presentan se nos fue la doctora creo sí un poquito se la guió a ver vamos a esperar un poquito a ver si regresa pues qué interesante plática la verdad de eso y fíjate que también estaba pensando ahorita que llega la doctora que puede ser simplemente un proceso fisiológico obviamente cuando tienes un qué pasa que al alimentarte hay un proceso de hiperemia fisiológica en el tracto digestivo la mayoría de la sangre que tiene circulando posiblemente vaya habrá que ver cómo es el comportamiento si es un boqueo tipo hipoxia o si es un boqueo ramoneo vaya que están como buscando alimento o que están boqueando porque realmente sienten que tienen un proceso hipóxico esa es mi pregunta si había alguna necesidad fisiológica o sea si subían por alguna necesidad que algo me pasó y estoy o sea que comprometa a la larga tu desarrollo ahí podría ser eso que tal vez al tener un proceso de hiperemia fisiológica del tracto digestivo que pues realmente los centros de receptores quimio receptores de oxígeno del sistema nervioso central pues obviamente se vean ligeramente afectados y que por lo tanto el pez sienta la necesidad de porque obviamente la mayor cantidad de sangre está haciendo su proceso fisiológico que es ir al sistema digestivo absorber todos esos nutrientes no ocupas muchísimo oxígeno para poder generar ese proceso entonces podría ser por ahí que depende o depende mucho de cómo dice que se le fue la luz a la doctora dependerá mucho cómo sea ese comportamiento ¿no? sería como la traducción del mal del puerco para los peces tratando de sí, exacto yo eso pienso realmente es algo que puede pasar ¿no? es un proceso posiblemente fisiológico tal vez será habría que ver lo que te digo qué tipo de comportamiento es o sea es que los peces están ya ves cuando hay un proceso de hipoxia son los animales que se quedan quietos en un lugar boqueando 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 o están boqueando pero se están moviendo dentro de la misma de la jaula de la superficie entonces ese comportamiento sería muy diferente ¿no? un animal que siente una necesidad de oxígeno usualmente se quedan fijos en la superficie y boqueando ¿no? pero es un animal que está boqueando pero que se está moviendo al mismo tiempo en la columna superficial posiblemente sea alguna cuestión de que sigo teniendo hambre ¿no? a ver dice la doctora que se le fue la luz espero que regresen un minuto vamos a esperar un poquito para concluir para no dejarnos así sin despedir claro sí entonces podría ser es una hipótesis ahí que tengo no sé ahorita que lo mencionas podría ser simplemente una cuestión fisiológica ¿no? así como de estoy lleno déjame respiro claro sí eso puede ser pero bueno ahorita ver qué nos dice la doctora también esperamos que vuelva pronto adelantándome igual bueno si no regresa porque luego a veces la luz no sabe uno si pudiera yo tener sus lazos y los quiero compartir porque evidente que yo obviamente también diseño filtros hice el doctorado de la Universidad Autónoma del Estado de México y bueno me ha gustado compartirlo con ella porque diseñamos un empaque fractal que tiene una capacidad de remoción de nitrógeno tres veces superior a lo que encuentras en el mercado al mismo costo sí lo podemos sin duda le comento y este sí su correo es pues está en la universidad y fácil lo se encuentra ahí en las páginas pero sí yo lo tengo se los puedo compartir por si quieren hacer alguna pregunta aquí lo importante es tener esos contactos ¿no? contactarnos con diferentes profesionales en las diferentes áreas este y pues al final eso que nos ayude mucho déjenme le mando un mensajito vamos a ver esto es lo malo de las de la cuestión del internet y todo vaya este bueno les adelanto mientras en lo que vuelve que la siguiente semana tenemos bueno creo que ya tienen por ahí el calendario ¿no? ok la esperamos listo dice que ahí viene ya casi se les fue la luz la siguiente semana tenemos a Alim es médico veterinario Alim Castillo ella trabaja para MERC en la área de salud animal y bueno ella nos va a hablar un poco también de la importancia ¿no? de la cuestión sanitaria en organismos acuáticos obviamente ella se especializa mucho en tilapias hola doctora perdón pero se fue el de energía eléctrica si fue bajón de volada y obviamente el internet se fue les comentaba entonces que la segunda alimentación yo me refiero a precisamente cuánto tiempo después tengo que volver a alimentar con otro poco para que el segundo grupo de animales que se queda rezagado o que es dominado pueda realmente subir a comer eso es algo que queremos hacer también y queremos probar la saciedad realmente ¿qué es la saciedad? el que realmente dejen de comer el que tanto dejan de comer y realmente probar los indicadores productivos y los de bienestar ¿no? presente para eso me preguntaban también por ahí una chica que cuál es la mejor manera de matar a los peces definitivamente en los peces está bastante complicado un shock eléctrico porque obviamente están en agua y el operador corre un riesgo espantoso ¿no? pero lo que siempre yo recomendaría es que inmediatamente que lo sacas del agua es punción craneal inmediatamente es realmente cruel extremadamente cruel sacarlos y dejarlos fuera del agua mucho tiempo esa asfixia es horrible es como si ustedes estuvieran dentro del agua entonces es al revés no es correcto yo he visto por ejemplo que de repente sacan los peces y ya van poco a poco y les hacen punción craneal no es inmediatamente sacarlos del agua y punción craneal para separar este sistema nervioso central acuérdense que la ley es una es una norma es una norma oficial que salió ahorita en el 2016 sobre los nuevos lineamientos de matanza en rastros indica que lo primero que tenemos que hacer es insensibilizar una vez que insensibilizas haz con el cuerpo lo que quieras pero el absoluto inmediato así lo primero que tenemos que tener en cuenta es insensibilizar a los animales es lo primero una vez insensibilizados haz lo que quieras pero esa es la forma correcta aletargarlos porque habrá mucha gente que no tenga mucha parte porque se te mueve el pez aletargarlo un poquito antes a esta videomoda el clavo etcétera pero en la forma de la producción industrial a 4 grados centígrados a eso iba yo otra cosa también a eso iba yo precisamente recuerden que tenemos los anestésicos pero definitivamente si es para consumo no los podemos utilizar entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? agua fría pero desafortunadamente cuando hablamos de repente de unidades muy grandes que manejan toneladas ni siquiera el agua fría ocupan es un costo es un costo sí ni siquiera el agua fría ocupan pero si es correcto agua fría agua fría a 4 grados centígrados o menos agua con hielo es viable yo he tenido la oportunidad de estar en plantas en plantas de proceso digo he tenido la oportunidad de estar en plantas de proceso pues bastante grandes ajá en Colombia en Honduras este y si lo que hacen usualmente es tener obviamente sus tinas de aturdimiento ¿no? cuando tienen temperaturas muy bajas muy bajas se baja la temperatura no es que se muere de un choque térmico simplemente es que se aletarga se aturde y posteriormente lo que hacen es cortar pues la aorta ¿no? la aorta se corta aquí a nivel de la branquia a la base de la branquia entre el corazón y los opérculos se hace un corte con un cuchillo y obviamente se rompen o bueno se destruyen las aortas ¿no? la aorta ventral que va hacia las branquias como está muy cerca del corazón o sea el corazón está vaya en esta posición y cortamos aquí antes de que lleguen a las branquias pues el corazón bombea toda la sangre y hay una tina hay una tina de desangrado también donde es un agua fría pero los peces como tienen su corazón latiendo pues obviamente se desangran ¿no? entonces hay algunas empresas que combinan ambas cosas depende mucho porque por ejemplo si es un producto filete es un producto fresco etcétera va a cambiar un poco no le voy a dar un golpe a un animal en la cabeza cuando puedo tener hemorragias musculares que me afecten la calidad del filete la calidad de la carne claro entonces ahí dependerá mucho del objetivo ¿no? de qué tipo de carne quiero cuál es mi mercado entonces ahí se establecerá obviamente cuando bueno en la charla que les hablé si es un animal de ornato pues no le vamos a dar un trancazo ¿no? no por dios utilizamos pues algún anestésico o algo ¿no? para poder para que sea también que la familia que ocasionalmente también está ahí viendo la eutanasia pues no se sienta como mal ¿no? de que le dieron un trancazo a mi pez entonces ahí cambia mucho depende de las situaciones el tipo de pez y varias otras cosas ¿no? sí esencia de clavo generalmente es el que se ocupa sin problema con peces pero hay que tener cuidado con las dosis porque luego de repente en peces normal sobre todo yo que me ha tocado hacer protocolos de anestesia hay luego de repente no los protocolos de anestesia que dice la bibliografía no se ajustan para nada para nada sí por eso yo siempre les recomiendo que hagan pruebas si voy a usar MS-222 o en alguna granja a ver tu agua y tus condiciones son diferentes pruébalas y tú ve tus dosis que te sirven para tu procedimiento porque si tú ves en un libro que tienes que usar 250 bla 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 a lo mejor hasta los puedes matar ¿no? quién sabe sí o sea tiene muchísimo que ver acuérdense de la química del agua ¿no? y que recuerden también que los peces tienen un proceso osmótico con su medio en cuanto a intercambio iónico de sales y todo eso entonces eso eso definitivamente afecta definitivamente afecta sí y la química del agua pues muchísimas gracias no sé si alguien tenga alguna última pregunta ya para irnos ya para dejar a la doctora descansar un ratito sí ya gracias nada creo que no pues espero que les haya gustado mucho espero que les haya este pues si ha sido útil sobre todo eso y que pues piensen un poquito ¿no? en lo que hemos estado dialogando y espero que sea útil muchas gracias doctora al contrario gracias por la invitación nuevamente y bueno no sé si quiera adelantarles del congreso de la paz o algo oh pero por supuesto que sí esténse muy pendientes en redes sociales y demás de todas maneras lo voy a hacer llegar aquí a Rubén también les dejo mi correo por favor por cualquier cosa que se quieran comunicar conmigo sí hay muchísimas gracias Guadalupe gracias 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 quiero escribirlo en el chat sí precisamente lo voy a dejar aquí en el chat R Martínez justo me lo preguntaron hace un momento entonces qué bueno que lo deja para que se contacten con usted sobre todo si hay chicos que son tesistas o chicos que quieren hacer una estancia de investigación o algo así están las puertas del laboratorio de acuacultura de la universidad totalmente abiertas nada más vamos a tener que esperar un poquito el próximo año que todo el mundo ya estemos vacunados para poder recibir gente bien sin embargo sí es factible recibir una o dos personas ¿de acuerdo? al contrario muchísimas gracias muchísimas gracias a todos y sus comentarios aquí qué bueno que les gustó la plática entonces con todo gusto si gustan contactarme y les esperamos a todos el próximo año del 21 al 25 de junio en el segundo congreso internacional de bienestar animal inocuidad inocuidad bienestar animal sanidad perdón sanidad inocuidad y bienestar animal acuícola y pesquero que se va a llevar a cabo en La Paz vamos a tener un evento totalmente híbrido en qué sentido si vamos a estar recibiendo personas pero tenemos un aforo limitado porque las instituciones así no los están exigiendo pero sin embargo vamos a tener gente prácticamente de todo el mundo y con toda confianza pueden ustedes también participar en todas las charlas virtuales que vamos a tener gracias doctora pues muchísimas gracias a todos nuevamente doctora un gustazo volverla a ver espero verla por allá en La Paz sí claro gracias por favor un favor enorme déjenme denme oportunidad no está en mi celular las personas que sean productores por favor les pido si es factible que nos ayuden a ¿cómo se llama? a una encuesta les voy a pedir un favor enorme les mando a través de Rubén sí les voy a mandar a través de Rubén dos enlaces el primer enlace es para productores a nivel nacional productores acuícolas o personas que trabajen directamente en la cadena productiva y el segundo enlace es precisamente para personas que les interese hacer una maestría o un doctorado en producción acuícola sostenible esperemos que el proyecto de los de los programas académicos pronto nos los avalen estamos trabajando en ello pero es un es un proyecto que tenemos la universidad de Guanajuato junto con la universidad nacional autónoma de México entonces es una maestría interinstitucional y es un doctorado interinstitucional precisamente en producción acuícola sostenible perfecto doctora muchas gracias pues quedó atento a los links y yo se los comparto todos yo te los mando bueno pues muchísimas gracias doctora nuevamente gracias precioso gracias a todos por acompañarnos y nos vemos la próxima semana claro gracias que estén muy bien hasta luego gracias gracias